Transmitimos nuevamente en vivo desde Acapulco, Guerrero, la zona de uno de los peores desastres naturales en la historia de nuestro país tras el paso del huracán Otis. Apenas hace menos de 48 horas que golpeó este puerto de Acapulco y varios puntos más en la costa del Pacífico, la costa chica, la montaña de Guerrero, puntos desde donde tenemos información esta noche. Pero antes, conforme pasan las horas y hacen falta los servicios básicos en este puerto de Acapulco, la gente empieza a sentirse cada vez más frustrada y por eso es importante la declaratoria de emergencia hoy que permite la llegada de más recursos, que permite la llegada de la asistencia que es tan demandada en el puerto de Acapulco ante la falta de agua, de energía eléctrica, de cobertura celular y de muchísimas otras cosas que hacen falta después del paso de este huracán Otis. Vamos con la información de nuestros corresponsales y enviados especiales de NMAS. Pedimos por favor que nos apoyen a todos porque quedamos en la vil calle. Agua, agua, es lo que queremos, agua y comida porque muchos quedaron sin hogar, sin techo, todas sus cosas se destruyeron. La falta de alimentos, agua y productos básicos empieza a resentirse entre los habitantes de Acapulco. Nosotros donde estábamos había niños pequeños, bebés que necesitan ayuda. Mi suegra enferma aquí y está haciendo un problema ya con medicamentos y eso porque deben de estar en refrigeración. Y no encontramos nada más que unos reflejitos y ya nos cansamos y no hay nada, todo está vaciado, todo Acapulco. A la necesidad de obtener comida se suma la preocupación de enviar un mensaje a la familia que está dentro o fuera del puerto. También todos estamos bien, cuñada, todos bien aquí, gracias a Dios. A lo largo del día la gente se acercó al equipo de NMAS para hacer saber su condición actual. No sé si veo ahorita la carrera que pedí porque me urge que mi familia sepa que estoy bien. Ahorita voy a ver a otra familia, mis tías que están acá en Ejido, no sé cómo estén. Familia no encontramos. ¿Dónde están sus familias? Están para la parte de arriba pero no hay acceso. A toda la familia Hernández, quiero decir que estamos bien. Por la falta de energía eléctrica, las gasolineras no funcionan y el desabasto de combustible afecta a vehículos particulares y al transporte público. Tengo nada más medio tanque para salir de aquí de Acapulco. No hay forma de cargar combustible aquí en Acapulco. Supermercados y tiendas de todo tipo han sido saqueados hasta agotarse. Otros afirman que la situación actual lo supera. Pero este fue algo extraordinario. Estamos tomando productos de primera necesidad. Estamos tratando de subsistir, sobrevivir. Me da tristeza todo lo que estamos haciendo por necesidad porque Acapulco casi se desaparece. Turistas buscan la forma de salir del puerto. Algunos se anotaron en una lista de espera en la central camionera. Les pido calma, les pido paciencia. La idea es llegar mínimo a Chilpancingo para tener cobertura y comunicarnos con la familia y luego ya hasta Ciudad de México y ya al destino final. En mi caso que es Torreón. Buscábamos llegar a la terminal para poder tener algún autobús o al menos poder rentar un automóvil. Otros ya lo lograron. Somos de Tlapanaloya, Estado de México. Nuestros familiares vienen por nosotros. Llegando a nuestro pueblo comunicaremos a todas sus familias. Y muchas gracias a todos los que nos brindaron su apoyo. Trabajadores de hoteles de la costera Miguel Alemán montaron vigilancias para salvaguardar a sus huéspedes que durmieron en el lobby. Me toca ser parte de la guardia que está en la entrada principal, ver quién entra, quién sale. Y hubo quienes prefirieron dormir en casas de campaña. Preferimos mejor ocupar acá afuera porque allá adentro en un piso ya no es seguro. Se están cayendo muchos pedazos de techo, de pared y hay mucho fierro filoso. La Cruz Roja Mexicana habilitó un número telefónico para dar servicio de restablecimiento de contacto de familiares. En colonias de Acapulco se han creado grupos de WhatsApp para intercambiar información, aunque por la falta de Internet funcionan por ahora de manera limitada. Por medios sociales, algunos han compartido fotos de familiares y amigos que estaban en Acapulco durante el huracán. E incluso ha habido gente que en busca de sus seres queridos llegó hasta el puerto con antenas satelitales para ubicarlos. Tengo una antena satelital de Starlink pegada en el techo y con eso es con lo que he estado transmitiendo, con lo que me muevo aquí para buscarlas, para moverme. Tuvimos la precaución de mandar los contactos a nuestros familiares por cualquier cosa. Lo que sí funcionó gracias a mi yerno. Gracias por ver el video.